Hola, hoy vamos a hablar acerca de las normas APA, vamos a hablar acerca de la cita, de la cita textual, de la cita de menos de 40 palabras, de la cita de más de 40 palabras, de la cita de parafraseo, de la cita basada en textos según las reglas del número de autores y la cita de una cita y también vamos a hablar acerca de las notas. En el caso de las tablas, entonces se coloca acá en la parte superior el número y nombre de la tabla, acá el título de la tabla y se ubican estas líneas horizontales en este punto. Y acá se coloca una nota descriptiva de la tabla. Entonces esto es la tabla para el formato APA. En el caso de que se traten de figuras, entonces la palabra figura se coloca en cursiva y acá se le agrega el número de figura del cual se trata. Y este texto que explica de lo que se trata, la figura va entonces en este punto. De esa manera entonces una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencia precisa de su origen o fuente y la consignación dentro de la estructura del texto. Una cita es una expresión muchas veces textual de ciertos autores que introducimos dentro de nuestros trabajos. Pero hay que por supuesto especificar bien la fuente de donde se extrajo ese texto. Entonces la cita hace referencia muchas veces al autor y también al año de publicación del texto. De esa manera siempre tienen que aparecer en el documento. Se puede hacer las citas, se puede hacer referenciando al autor y también puede ser una cita basada en el texto. Entonces la cita basada en el autor, se hace énfasis en el autor cuando lo que se quiere citar o resaltar es el pensamiento o la posición específica de alguien sobre un tema. Pero la cita basada en el texto se quiere hacer referencia a la frase o teoría específica en la que el autor tiene un papel secundario. Entonces en el caso de la cita basada en el autor se le da más énfasis al autor. En el caso de la cita basada en el texto se le da más énfasis al texto. De esa manera entonces la cita textual es una cita textual cuando se extraen fragmentos o ideas textuales. O sea, así como está en un libro se copia. Las palabras o frases omitidas se reemplazan por este símbolo. Paréntesis, punto, 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 para indicar que se reemplazó alguna frase o alguna palabra en el texto. De esa manera para que este tipo de cita es necesario incluir el apellido del autor y también el año y la página de donde se extrajo el texto. El formato de la cita va a variar de acuerdo si es con énfasis en el autor o si es con énfasis en el texto. Por ejemplo, la cita de menos de 40 palabras cuando la cita tiene menos de 40 palabras se escribe inmersa en el texto entre comillas y sin cursiva. Se escribe punto después de finalizar la cita y todos los datos del autor. A pedido, también el año de publicación y la página de donde se extrajo. Este es un ejemplo de la cita basada en el autor. Por ejemplo, esta es la cita que se fue extrayendo de un determinado texto. Entonces lo que se hace es colocar primeramente el apellido del autor y después se coloca entre paréntesis el año de publicación y afirma entonces acá entre comillas se coloca cuando se trata, cuando tiene menos de 40 palabras, se cierra comillas y entonces acá se coloca otra vez entre paréntesis la página de donde se extrajo. Entonces en este caso se extrajo de la página 90 del libro. Este símbolo indica que acá se cambió alguna palabra que estaba en este punto. Entonces de esa manera se trata de una cita basada en el autor. En el caso de las citas basadas en el texto, se pega el texto así en forma textual. Entonces de esa manera se pone un punto al final y entre paréntesis el apellido del autor, en este caso CACU, coma, el año de publicación 2009 y la página de donde se extrajo. Entonces la página 90 y se cierra en el, se cierra el paréntesis. Esa es una cita basada en el texto. Se le da más énfasis al texto. Texto. Cuando se trata de una cita de más de 40 palabras, entonces se escriben aparte del texto con sangría y sin comillas y también sin cursivas. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos y recuerde que en las citas con menos de 40 palabras el punto se pone después. De igual forma la organización de los datos puede variar donde se ponga énfasis, al igual que en el caso anterior, si es con énfasis en el texto o si es con énfasis en el autor. Entonces acá tenemos la cita basada en el texto, la cita textual, el punto y entre paréntesis apellido, año de publicación y la página de donde se extrajo esa cita. De esa manera entonces la referencia al autor, en este caso cuando hay un énfasis en el autor, entonces apellido del autor, el año de publicación, se coloca entonces el texto que fue extraído de alguna fuente bibliográfica y de esa manera colocamos punto y entre paréntesis la página de donde sacamos esta cita. Entonces la cita del parafraseo es cuando se utilizan las ideas del autor pero en nuestras propias palabras. De esa manera la paráfrasis es la expresión con palabras propias del contenido de un texto para aclarar o facilitar muchas veces la asimilación de la información contenida en el texto. Entonces explicamos las ideas del autor con nuestras propias palabras y eso se llama parafraseo. Entonces en la cita del parafraseo, primeramente colocamos el apellido del autor, entonces entre paréntesis el año de publicación y eso va en el texto. De esta manera como se observa acá. Entonces la Biblia, el Corán por ejemplo, y las comunicaciones personales se citan dentro del texto pero no se incluyen en la lista de referencias. En el caso por ejemplo de los autores cuando se trata de dos autores se coloca el nombre del primer autor separado por la letra I y el nombre del segundo autor y después el año de publicación entre paréntesis. Entonces esto indica que está faltando acá algún texto. Este símbolo acá indica que falta algún texto entonces este símbolo falta que indica que acá falta algún texto. Cuando se trata, cuando es en inglés entonces en vez de I se pone este símbolo que se puede observar ahí. Cuando el número de autores por ejemplo es de tres a cinco autores cuando se cita por primera vez entonces se ponen los nombres de todos los autores y en este caso el año de publicación entre paréntesis. Y cuando se va a citar por segunda vez solamente se coloca ya el nombre del primer autor y la palabra et al y el año de publicación entre paréntesis como se puede observar acá. Entonces cuando son seis o más autores directamente se coloca ya no más el nombre del primer autor y et al entre paréntesis entonces 2006 que es el año de publicación. Entonces eso está indicando que hay más de seis autores de ese texto. Entonces de esa manera cuando se trata de un autor corporativo por ejemplo la policía nacional se pone según la policía nacional pon al coma y el año de publicación cuando son autores corporativos. La primera vez se cita el nombre completo y entre el paréntesis se indica la sigla. Entonces en adelante ya se va citando solamente la sigla de la corporación. Entonces cuando es un autor anónimo se utilizan todas las reglas anteriores pero en vez del apellido del autor colocamos anónimo. Entonces la cita de una cita por ejemplo si estamos leyendo un libro de Stephen Hawkins y le cita a Penrose entonces en nuestro texto colocamos opinión o afirmación de Roger Penrose. Entonces Penrose como se citó en Hawkins 2010 piensa que las matemáticas entonces de esa manera se va citando la cita de una cita. Entonces cuando se tratan de notas colocamos un número acá como este, número 1 y posteriormente podemos explicar al final de la página añadiendo en el título notas. Eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el video y les pueda ser de utilidad. Desde ya, muchas gracias.